Aloha a todos, ¿cómo están? Aquí Mr. Bananacin con un nuevo video. Y el tema de hoy, tipos de cacas. Hay diferentes tipos de cacas, tamaños, colores, sabores... Y claro, aunque no lo crean para diferentes utilizaciones. Ok, no, el verdadero tema de... Hoy es la comunicación. Y bueno, esto es, esto es el pulso de la república. Ah, es herramienta indispensable para comunicarse entre seres humanos. Y claro, es muy importante. Esta es la acción y resultado de comunicar. Y bueno, hay diferentes tipos de comunicación. Pero en esta solo hablaremos de una. ¡Los idiomas! Entonces, el idioma es un sistema de comunicación. Es la lengua de una comunidad de hablantes. Y para empezar, para que se den cuenta de lo importante que es esto. Si imaginan un mundo donde no pudiéramos hablar, tendríamos que comunicarnos diferentemente. Suerte que existe el lenguaje de señas. O si, lo interesante de esta herramienta es que alguien puede pronunciar exactamente la misma palabra o la misma frase. De diferentes maneras que definirán algo de ese personaje. He aquí algunos ejemplos. ¡Aloja todos! ¡Aloja todos! ¡Aloja todos! ¡Aloja todos, príncipes! Ahora, hablando de todo esto, la pronunciación es igual de importante, ya que sin esta nadie nos podrá entender. I want to be very clear. The economic policies should not... Should not make us forget the infra... 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su atención. Al contrario, hay voces perfectas que algunos oyen a diario. Yo, muchas veces. Mirad, unos ricos tamales oaxaqueños. Y también, gracias a esta herramienta se han inmortalizado frases muy famosas. Hasta la vista. Baby. ¡Renco te dan alas! Hola, ¿qué hace? ¿Ver un video en YouTube en vez de estar haciendo algo más productivo? ¿O qué hace? Por cierto, ¿ya han visto la opción de YouTube en los videos en la que te permite dar subtítulos automáticos? La verdad es que no sirve muy bien. Aquí unos ejemplos de por qué no... ¡Muy buena herramienta para aprender nuevos idiomas! Y ya que estamos con este tema, ¿tienen iPod, iPhone, de las nuevas? Pues hay una pequeña herramienta llamada Siri, en la que tú le puedes hablar y preguntarle cosas. ¿Dónde están los restaurantes de tacos más cercanos? Al parecer, en internet encontró unos trucos que si le cambias el idioma al inglés, te hará cosas bastante interesantes. I need to hide a body. Yes. Ok, nos tengo hambre. Make me a sandwich. I want to be very clear. I want a sandwich. I don't know where you are, but you can help me find out. Huh. Ok, sí sirve, pero no tenía activada la locacía. ¡Muy útil también! Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Pero recuerden, la comunicación es muy importante ante los seres humanos, ya que con ella nos expresamos y mostramos nuestras ideas. Como ahorita. Gracias a estas salimos adelante y progresamos en nuestra vida. Desafortunadamente también puede crear problemas, bla, bla, bla. Y claro, sin ella, el mundo tendría muchos malentendidos y estaríamos hechos popo. Sé que no es la mejor conclusión del mundo, pero es algo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Como ya dije, es todo por hoy. No olviden darle like aquí abajo. Suscríbanse, comenten y compartan este video, ya que cada vez que lo hagan salvaremos a otra ardilla rabiosa de Afganistán. Bueno, yo me despido, si no, antes decirles que tenemos un nuevo fondo, que estaremos poniendo un póster diferente en cada video. ¡Nos vemos! Próximo video, próximo miércoles.